La fiesta de la cultura y el colorido dio inicio este jueves en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Uaz, Recinto San Francisco de Macorís, con el Festival Cultural Ana Luisa Arias en su quinta versión. El director del recinto, Miguel Medina, manifestó que la universidad abre las puertas a un evento sin precedentes. Dándole continuidad a esa genética artística de la familia de la maestra Ana Luisa Arias. Quiero reconocer en primer lugar el trabajo desplegado por el coordinador de este evento, el maestro Noé Sayas, que nos ha involucrado en lo que más que un mega festival de la cultura o un festival de festivales, nos ha involucrado en esta esquizofrenia cultural. Desde el 14 de febrero, oportuno Día del Amor y la Amistad, hasta el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, 24 o 25 días de festival, con varios motivos para que la UAS Recinto San Francisco de Macorís celebre este de fiesta. El 27 de febrero, arribamos al 49 aniversario de lo que ha sido y es el Curne UAS. El ballet folclórico, dirigido por Saúl Toribio, celebró por todo lo alto un aniversario más. A ritmo de las principales manifestaciones, llevaron ritmo a todos los presentes. Del 14 de febrero al 8 de marzo, actividades literarias, poesía, teatro, charlas, conferencias y demás, estarán en esta nueva versión del festival. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.